En Perros de la Calle, el desafío está por comenzar. Adnice te invita a jugar. Dos contrincantes y un mismo objetivo. Descubrir la contraseña. Si usas Adnice, estás a la moda. Ché, ¿qué onda la remera de Andy? ¿Hacemos una vaquita y le compramos una? Está llena de agujeros. Le agarraron las palillas. Te voy a decir algo. Esta remera la compré en Irlanda. ¿Me podés explicar qué tiene? La compré en Irlanda y venía con los agujeros. Acá quise agrandar el cuello y este agujero quizá... Qué brunca. Quizá este no venía. Quise agrandar el cuello. Ah, está muy agujereada además. Ya es un poco mucho. Está además. ¿Cuáles agarraron las palillas? ¿No viste que un día salía al aire en Qatar y un día me vi y dije... Muchísimo. Era muchísimo. Ya es un montón. Pero hoy me gustó. ¿Cuál es el dibujo que tiene en el frente? Ya ni se ve lo que... Era una banda. Le pregunté a Harry que no conocía. Para mí no existe la banda. ¿En serio? La googleamos y no existe. La googleamos y no encontramos. Es como una rueda de una falsa banda. La compré en... Lo voy a nombrar porque acá no está. Ahí es como Primark. Sí, es la salada de Doolin. La salada de Doolin. Es el mercado, digamos. Es como cuatro euros. Es un negocio de ropa que tiene de todo, pero tiene mucha ropa de oferta. Claro, mucho en cantidad como querés. Pantuflas, remeras, cosas, no sé qué. Y vas, compras ahí. Es muy barato. Es como una Ikea de ropa. Ok. Está en varios lugares. Está en varios países. Les quiero decir algo. Por un lado, Clara Cava tuvo un gran año. Gran año. Se va a estar presentando... ¿Dónde? En el Teatro Vortex. En el Teatro Vortex este jueves. Este jueves en Vortex. ¿A qué hora? A las ocho de la noche arranca el show. Entradas en el teatro. Entradas en Puerta o por la web de... O por la web. Olaxes, creo. Olaxes. Olaxes. Ahí está. Tuvo un gran año. Va a jugar a la contraseña. Y está el señor Mariano Sigman, que estuvo hace relativamente poco. Volvió a Madrid. En donde reside, donde vive. ¿Cómo le va, doctor? ¿Bien? Buenos días. Muy bien. Mariano Sigman, le cuento a Clara, es físico y... Neurocientífico. Neurocientífico. Tiene varias maestrías. Es un bocho, realmente. Para eso... ¿Vas a jugar a la contraseña de Sigman? Para mí tiene ventaja, porque es una mente maestra, puede leer lo que hacemos. Ahora te iba a contar el juego, pero tiene ventaja. Yo no quiero jugar. No sé si... Igual es una buena pregunta para arrancar esto. Primero expliquemos de qué está la contraseña y después le quiero saber si hay alguien que conoce bien cómo funciona la cabeza, tiene ventaja o no. O es una parte de ese héroe que tiene que ver con la creatividad, no tiene que ver con eso. Explícale a la realidad. Contaseña es un juego en el que a dos de nosotros les toca una palabra y cada uno juega con un oyente. Nosotros tenemos que lograr que el oyente adivine cuál es la palabra que nos tocó. Es la misma. Los dos tenemos la misma palabra. Suponete que te toca la palabra que solo vos ves y la otra persona libro. Claro. Entonces yo te digo... Yo te digo... No se puede decir sinónimo, lectura, todo eso. No se puede decir papel. Yo te digo autor. Yo te digo tapa. O sea, y cada oyente va arriesgando, digamos. Ah, claro. O sea, palabras, texto, eso no podrías decir. No, texto sí. Lo que no podés decir es librería, no. No, claro. Eso no. Hay una palabra muy cerca. Si es florero no podés decir flores. Claro. Excelente. Si es sombrero no podés decir sombrero. Ahora, este juego presupone que vos le tenés que decir al oyente no solamente una palabra que vos asocies con el libro, sino una palabra que vos supongas que él también va a asociar con el libro. Claro, si es sombrero y no lo sacaron y vos le podés decir, eso sí, vale que vos le digas al oyente, voy por un camino alternativo y le decís sombra. Es arriesgando al clima. ¿Entendés? Para que... Sí, para mí es polémico. Pero yo la hago, para que asociación libre, por ejemplo. Y se van sumando las palabras. ¿Cómo fue la de Racing? ¿Cómo fue la de Racing? No, pero es distinto porque ahí la palabra no se parecía. Ah, la palabra era amargo. Entonces yo le dije, ¿vos de qué equipo sos? Y el pibe dijo independiente. Yo digo Racing. Dijo amargo. O sea, vale un poco asociación libre. Pero la palabra no es parecida, ahí es distinto. Exacto, que la palabra no sea parecida. Ya apareciste una pregunta no llena. Pero, ¿cómo? Aclaro. ¿Qué? 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 No, fue muy mala perdedora aquí. ¿No? ¿Qué? Ah, por favor. ¿En serio? Bueno, también lo que le pregunto a Mariano es, ¿con qué tiene que ver esa parte cuando uno hace, por ejemplo, asociación libre? ¿Con qué tiene que ver? Y tenés un mapa semántico. Todos guardamos las palabras agarradas un poco unas de otras y se relacionan. Como hay relaciones en las redes sociales que tenés tus seguidores, la gente que conoces, las palabras también están relacionadas. Ah, entre ellas. Entre ellas por muchas fuentes. Una efectivamente fonológica, que es la que Harry dice que no vale utilizar en la matriz de asociaciones. Eso pasa es la rima, yo tengo una palabra. Otras típicas de antónimos, blanco, negro, es una asociación muy fuerte. Hay asociaciones de palabras porque están hechas de lo mismo, o sea, porque yo te digo volante, te digo palanca a cambio, si entonces estás pensando en auto. Y así tenemos agarradas todas las palabras. El flaco está presentando un libro llamado El Poder de las Palabras. No puede jugar, me parece. Tiene el puño prohibido. En casa de herrero, cuchillo. ¿Cómo combinar tu cerebro y tu vida conversando? No, porque puede ser también que él piense que todos somos inteligentes y empieza a tirar cosas de inteligente y somos todos un aburrido y no tenemos nada. Ese lugar es muy malo. El lugar del freak inteligente es como un... Y bueno, pero esta es la previa del contraseña. Sí, sí, porque después tenés todo para perder. Estás explicando como los holandeses. Sí, sí, claro. Estás juliándose malo. Voy a hacerlas así, las orejitas, mirá. Bueno, vamos a arrancar. ¿Les parece que están preparados? Entonces va a haber varios, los que todos vamos a participar. O sea, a lo sumo uno repite. ¿Te parece? Sí, claro. Muy bien. No tengo miedo, miedo no tengo. Así que man, sí. Estamos participando en estas fiestas. El mejor regalo para pedirle a Papá Noel o a Papá Noel. Es a Nice. Nada más divertido que las nuevas sandalias. Con luces. Uy, yo quiero para Elena, ¿eh? Son resistentes, cómodas para que los chicos también disfruten el calor. Conseguirlas en las mejores casas de deporte de todo el país. Si usás a Nice, estás a la moda. Uno de mis traumas de la infancia, no haber tenido zapatillas con luces o con rueditas. No, nunca tuve. Las de rueditas me las quiero comprar ahora. En rueditas, esos que van tipo... En los talones, ¿no? En los talones, ¿no? Sí. De golpe que iban corridos en tickets. Seguían y yo decía, ¡ay, qué envidiosas! Odio mi infancia. Terrible. Estoy para comprarme unas. Yo también. Vamos a ver, te lo podés ganar en a Nice. Vamos a los boliches con las gilis. Hay un oyente en línea. Hola, ¿quién habla? No sé, ¿eh? Ay, sí. ¿Cómo andás? ¿Quién sos? Bien. Hola. Hola. Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? Todo bien, Natalia. Hola, Nati, ¡feliz Navidad! Pará. Gracias, igualmente. Te presento a Harry. Hola, Nati. Hola, Harry. Te presento a Clara. Hola, Clara. El doctor, Mariano. Hola, Mariano. Hola. Y Evelyn. ¡Nati! Hola, Evelyn. Ya sabemos con quién juega, Nati. ¿Qué es? No, pará. Bueno, Nati, ¿a qué te dedicas? No quiero jugar. Tengo... En este momento, una librería exclusiva de libros. Justo. Que justo hablábamos en el ejemplo de librería recién. Ahí sí. Y originalmente, prepandemia, una agencia de viajes. Mirá, justo ahora que los viajes están a full. Y en pandemia hubiera venido mejor estar con la librería y... Claro. Estás al revés. A revés. Todo al revés. Escuchame, ¿y venden el poder de las palabras de Mariano Sigman? Obviamente. ¿Y va bien? Va bien, va bien. Qué bien, qué bueno. ¿Le ganó al alquimista? Bueno, al alquimista le ganan todo. Tampoco le estás dando... No estás dando un punto. Ah, ¿le ganan todo al alquimista? Sí. En su momento se vendía mucho. Ya fue el alquimista, un chamuyo. ¿Y a quién se robó mi queso? También, también. Que estés tranquilo. Son hits. Son hits de otros años. ¿Qué estás haciendo de... ¿En secreto? Son hits de otros años. ¿Hits de gente que se hizo rica tratando de hacerte que vos te podías hacer rico? Exacto. Salvo Harry Potter, tú es verdad. ¿No te podías hacer rico? No. Sí, con Harry Potter sí. Leyendo un libro. Comida preferida de la oyente. ¿Qué tal? Nati. Las pastas. Perfecto. ¡Orgitalia! ¿Alguna salsa en particular para acompañar a las pastas, Nati? La radio me voy a decir, Clara. Por eso, ahí va a ir. Hay que seguir. ¿Alguna salsa en particular, Nati, para acompañar a las pastas? No, a ver, no me gusta mucho la carne. Como carne, pero no me gusta mucho la carne. Así que puedo tranquilamente, con crema solamente y con de queso, ya me estoy yo. Entonces me quedaste en mi pregunta. Yo, para mí, no quiero debatir, pero cada uno que haga su... Pero vas a debatir. No quiero debatir, pero vas a debatir. Para mí las pastas van con pesto, si querés tengo que pesto, pero el pesto, si tuviera que elegir un solo elemento, pesto sin dudar, o prefiero... Pero pesto no le podés poner siempre. ¿Tan siempre? Después tenés un ajo tremendo. Sí. Pero... Al Alfredo también son muy bonitas. Vos Green Gear me decís que no le puedo poner siempre pesto. Pesto es increíble. Queso rallado, sin queso rallado, prefiero no comer. Prefiero sin cenar. El pesto ya tiene que cenar. En realidad la pasta se come queso rallado con pasta. Exacto. Bien, ahí estamos de acuerdo. Y prefiero con oliva y queso rallado antes que ponerle... Bolognisa no vachos, estoy de acuerdo en la carne. ¿Cómo le bolognisa no vachos? Para mí no, para mí es personal. Usted, sí, sí, sí. Una aprobación, yo casi no como pastas. ¿En serio? Las harinas hace... Es un drama eso, ¿no? Pero la pasta no es harinas. ¿Cuánto hace que dejaste las harinas? Como cinco años, cuatro o cinco años. ¿Y no te lo pide el cuerpo? No. Al principio te llamaban todos los días. Sí, sí. Después un mes por semana. No, como harina, no es que no como, pero trato de comer poco. La pasta la extraño mucho. Ah. ¿Y no te das un gusto? Y pan también, sí. ¿Pero te hace mal? Como el que da tanto, sí, cada día, uno por día. ¿Te hace mal o está más flaco para cuidarte? No sé, a mí me funcionó. Yo estas cosas no predico. Parece que cada uno encuentra el su... Pinto. A mí me funcionó bien. Cada uno. ¿Puedes escribir un libro motivacional? Sí. ¿Quién se arroba? Mi pasta, mi pasión. Bien. Comida preferida, Harry. ¿Dónde están los ravioles? Harry, tu comida preferida, ya. Mirále esas. Los ñoquis de papa. Uh. Y hay un ojo de bife. Uh. Cualquier comida que no tenga que hacer yo. Yo. La verdad. Lo peor es que es sincero. Es cierto. Es totalmente sincero. Gracias. Mirále esas con papas fritas, ya que no me preguntan. Mirále esas con papas fritas. Bien, amiga, ¿con quién vas a jugar? Con vos, Andy. Bien. Perfecto. Es muy bueno jugando a esto, pero está así, está clara, puede ser misterio. Vamos a ver contra quién jugamos. Atende, Harry. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Quién habla? Excelente. Atende, por favor. Hola, sí. ¿Quién sos? Bárbaro. Vos. Ahora te toca a vos. Hombre, que está ahí y no habla. Me da bronca. ¿Quién anda ahí? Está ahí y no habla. Está ahí, está claramente. Está ahí y no habla. A ver, doctor. Le tengo fe. 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 Dale, doctor. Buenos días. Antonella, ¿estás ahí? No, no, no puede, no puede hablar. Evidentemente hay un problema con nadie. La tomó la emoción de estar comunicada. Se quedó sin palabras, literalmente. Es una tema, es un tema. Es una tema. Es una tema. Ahora sí nos lo hablamos así. Lo de la bandina. Ahí está. Ahí está, Antonella, ¿estás ahí? Hola, hola. Hola, Antonella, ¿estás ahí? Estamos con un problema. Está, está, Antonella. Es otra. Hola, ¿cómo te llamás, amiga? Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Hola, Mel, ¿cómo vas? ¿Cuántas horas más va a haber hasta que nos digas? ¿Cómo te llamás? Dijo recién. Mel, Mel, Mel. Mel, ¿cómo estás, Mel? Perdón, me sobresalte muy bien. Bien, Mel, ¿vos? ¿Estás malija con el partido? Un poquito nerviosa, sí, sí. Un poco nerviosa, bien. Como todo el mundo. ¿A qué se dedica Mel? Y soy profe de inglés y estudio diseño gráfico. Ahora en un ratito rindo un final. Muy bien rendí uno. Muy bien. Muy bien. Muy bien, porque tengo que ejercitar mi inglés, porque tengo que viajar ahora mismo, ¿sabes? No entendiste un carajo lo que te digo. Parecieron las publicidades de Open English. Escuchame, amiga, ¿con quién vas a jugar? Sí, con la mejor. ¿Clara? Ebe. Me encanta jugar contra Ebe. Me encanta jugar contra Ebe. Sí, Ebe. Confianza, confianza. Muy bien. Vamos a jugar. El que pierde tiene prenda, ¿eh? Sí. La palabra, Harry. Saca una, la que quieras. ¿Cuál te gusta, Ebe? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuál te gusta, Ebe? Uno, dos, tres. Este es. Sí. Tienen que hacer piedra o pelo o tijera. Claro, porque empezar no está bueno, porque es mejor segundo, tiene más chance. Depende de la palabra, ¿no? Eso es lo que pasa. Sí, la palabra es muy fácil. Ebe está en las puteadas. Siempre por esa cara. Ebe, si no sabés lo que significa, pestañe dos veces. Bien, 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 bien. Es difícil, ¿eh? Bien. Es difícil. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Si no quiero la palabra, puede. Piedra, papel, tijera. Ganás, empezás vos. ¡Ah! Igual es difícil, no es tan fácil. Hay palabras que decís, salen dos. Esta es difícil. ¿Quién empieza? Empiezo yo. Adres. Con Nati. Con Nati. Nati. Sí. Vamos a empezar tranquilo, porque va a tardar un rato, ¿sí? Ah, partido largo. Y es que es difícil. Porque él va a tratar de que no adivinen a la primera, que a mí no me sirva para él llegar a la tercera. Van a pelotear. Ah, hay estrategias. Sí. Y igual, en esta es difícil. Cuando es muy fácil hay que tratar de no dejarle picando al otro, porque es muy fácil, si es. Nati, ¿estás lista? Me encanta, mirá, estamos divididos, qué bien. Nati, te digo a vos. Soplido. Aliento. Bien, perfecto. Estamos arrancando, soplido. Evelina. Meli. ¿Para qué están mirando? Dale. Ah, lo estoy anotando en las palabras. Ah, muy bien. No, acá bien. El chat. Evelina, ¿es un seguimiento de las palabras que se fueron diciendo? Sí, yo sé la palabra, ¿sabes? Claro, aparte. No, no, la palabra sí. El chat. No, no, no. Pero la gente lo sabe. No, pero vos siempre estás mirando un chat que te pueden soplar cosas que te pueden servir. ¿Está mal mi desconfianza? La verdad que sí. ¿Estás mirando siempre el chat? Al lugar, ¿eh? La verdad que no. Bien. Meli. Sí. Andrés dijo soplido. Ajá. Yo te voy a decir... Congoja. Soplido y congoja. Bien. Bien. Ah, bueno. Soplido y congoja. Angustia. Bien. No. ¿Cuál vamos? Soplido y congoja. ¿Estás picando? No. Ah. ¿Sí? Te pregunto, no se me oye la palabra. No, creo que la embarrera cae. Claudio, vos me hablás a mí. Ah, la patiaste afuera. No la ayudés, ¿eh? No vale, no vale. No la ayudés, ¿eh? Me dijo una palabra que la voy a repetir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto? No, está mal, está mal. Está mal, está mal. Porque Claudio se divierte él. No, está mal. No está pensando en el juego. No, no, no. Para mí está mal. Está pésimo. Es difícil esta. Cancelado, Claudio. Tengo algo para empezar la alternativa, porque si no esto va a ser largo y está difícil esta palabra. Duración. Nati, piensa, ¿repetimos las palabras? Soplido, congoja. Congoja, duración. Concentrate. Concentrate. No. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? La próxima la sacamos. Dijo llanto. No sé, no importa qué digo. La próxima la sacamos. Tuya. Dale. Está difícil. La verdad es que esta remera, si me ve flor... Ok. Mucho. Ok. Meli. Es como un cirujo. Meli. Meli. Upa, la tiene, la tiene, la tiene. Voy a escribir una silla. ¿Duración? Meli, escuchá. Claro. Soplido, congoja, duración. Está actuando, ¿eh? No va a actuar. Está actuando. No estoy haciendo nada, estoy moviendo las manos. No lo oímos decir, duración, ¿qué? Duración. Escuchá, me voy le preguntaste... Vos dijiste... Le preguntaste a un oyente de su equipo de fútbol para... ¿Estás en todo un circo? Está el doctor Simansi. Vos decís, duración, Meli. Vos decís, duración. No es lo mismo. Meli, escuchá, te voy a repetir. Soplido, congoja. Sí, duración normal. Duración. Ahí está, ahora sí podés. Exhalar. Va, ¿eh? Soplido, congoja, duración, exhalación. Nati, si no la saca, la tengo. Respirar. Nati, la tengo. Nati, ¿estás ahí? Sí. Ya la tengo, escuchá. Me decís las palabras, por favor, que no quiero... Están todos muy lejos del aire. Soplido, congoja, duración. Nati, ¿estás lista? Exhalar. Exhalar. Exhalar fue la última que dijo. Exhalar. Nati, ¿estás lista? Ponle, sí. Monja. Monja. Y jugaste bien. Repetí las palabras. Suspiro. No, so... Soplido, congoja, duración. Para mí... Para mí... Acaba de perder Andrés. Acaba de perder. Acaba de perder. Acaba de perder Andrés. 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 Sin precedentes. Sin precedentes. En el contras. Nunca había pasado. Traicionado por su subconsciente. Nunca había pasado esto. Nunca había sucedido. ¿Qué explicación tiene? La palabra era suspiro. No, soplido, duración. No, ya fue. Estás tan contento con tu palabra que perdiste solo. Estás muy contento que me traicioné el inconsciente de la concha. Puedo creerlo. La de duración no la entendí. Nati, con una mano de corazón. ¿Le ibas a sacar? Es breve. Es que no entendí ni siquiera que pasó. No entendía que pará. Nati todavía no entendió. ¿Lo puede seguir? No. Monja, Nati. Monja. No entendí nunca. ¿Cuál es la palabra? No la entendí. ¿Eh? Suspiro de monja. No, suspiro de monja. Suspiro de monja. Pasa que dije, en vez de soplido por eso, pedía que la lea. No, eso no pasa nada. Por eso, Meli te acabas de convertir en la ganadora del voucher. ¿Era nice? Yo, Nati, te tengo que pedir disculpas. Perdóname. Me siento estafada, como quise un gole en contra. Totalmente estafada. Te pido disculpas porque encima estaba bien monja. Estaba perfecto. Estaba bien monja. Estaba difícil. Te pido disculpas. La verdad... Congoja me pareció raro. ¿Y congoja quién es? Suspiro de congoja. No sé. Flashé, boludo. ¿Qué sé yo? Se me ocurrió eso. Congoja mucho raro. Es una buena palabra. Difícil, ¿eh? Malísima. Gol en contra. Beso, chicas. ¿Quién sigue? Gracias. Atendé. ¿Hay una prenda? No, no, no. Dame la prenda. Dame la prenda. Hacemos después todas juntas. Dale la prenda. Buscamos la prenda ahora. Vemos cuál es y seguimos. Dale, perfecto. ¿Qué es? Contar algo que nunca hayas dicho al aire. Perfecto. Difícil para vos. Difícil porque contaba mucho. Pero voy a dejar pensar. Listo. No, no, no. Después lo hacemos todos juntos. ¿Atendemos? ¿Quién sigue? ¿Hola? ¿Quién habla? Igual me cuesta, ¿eh? Pero me cuesta no es que lo estoy sufriendo. Estoy pensando más. Es que dijiste. 20 años contando cosas. Hay muchas que no conté. ¿Hola? ¿Quién habla? 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Orgasmo me había dicho, Claudio. Es buena. No lo sé. Era buena. Es que te voy a caer trompada. Está mal. Claudio. Está mal, Claudio. No, no. La idea es jugar. Tiene razón. Si querés jugar, ven y siéntate a la mesa. ¿Qué es esto? Tiene razón. Tiene razón, Claudio, la verdad. Claudio, admití tu error. Tiene razón, loco. Monje está perfecto. O sea, man, tiene razón, loco. Y la piba tiene razón, boludo. Tengo una autocrítica para hacerte, teniendo en cuenta lo que me pasó. Sí. ¡Soy un idiota! Aparte fue la primera que nombraste. ¿Sabés qué es la peor? ¿Que perdiste? Sigman, soy un pelotudo y va a ganar. Perdiste, monje, todavía. Perdiste adelante de Mariano Sigman. No, no. Está muy caliente el partido. Está muy caliente el partido. Un poco lo dije para ver qué es el inconsciente un poco ese. Sí, sí, estamos buscando temas acá. El mundo sale. Viene y sale. Cuando sos tu propio enemigo, es así. Te pones por parcelona. Hola, ¿quién habla? Está horrible. Hola, ¿quién habla? Hola, Luca. ¿Qué haces, Luca? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿A qué te dedicas, Luquita? Soy chofer. ¿Chofer? ¿Estás manejando ahora o no? No, no. Estoy con mi compañero. Bien ahí. ¿Vas a poder manejar la situación? ¿Cómo? ¿Con quién vas a jugar? Claro, no me jugues. Con Harry. Con Harry, bien. Es muy bueno. Siempre. Es muy bueno jugando. Bien, 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 Luca. Perfecto. Dame otro... Poneme ruido de teléfono, su casino. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Hoy estamos jugando a contraseña. Vamos a ver, están Dr. Sigman y Clara. A ver, ¿quién va a ir contra Harry? Harry es bueno. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? Habla Bochi y San Miguel. ¿Qué haces, Bochi y San Miguel? ¿Todo bien? ¿A qué te dedicas? Todo tranquilo. Vendo colchones. ¿Vendés colchones? ¿Se vendieron más a fin de año o menos? No, nada. Nada. Claro, tanto muerto. El ministro empezó casi todo en picada. Y cuando es un pocito ya hay que cambiarlo. Ah, pocito se duerme en el pozo, se duerme en el pozo. 10 kilitos. Un añito dormís en el pozo. Un añito dormís en el pozo hasta que sí, bueno, va, lo da vuelta. Hasta que liberá la tarjeta. Bochi, dos cosas. Primero te voy a comer crudo. Segundo, ¿por qué los colchones tienen siempre 80% de descuento? ¿Por qué no los venden más baratos y listo? Muy buena pregunta. Bueno, pero esas son las cadenas grandes que tiran un precio mentiroso. Vos vas al centro. Claro, pero o sea, si el precio al que yo lo compro es con el 80% de descuento, ¿vale 70 millones de dólares un colchón? No, olvídate. Sí, no, si le ponen el precio que debería hacer con el descuento que dicen, se va toda la mierda. Bien. Amigo, ¿con quién vas a jugar? ¿Te quedan claras el Dr. Sigman? Con el Dr. Sigman. Bien, bien. Está muy presionado, ¿eh? Está presionado como Harry Kane a punto de patear un penal. Igual Clara debe ser picante también para este juego. Sí. Y vamos a ver en la próxima ronda. Bien. Dame una palabra. La palabra. No, esta es la prenda. Uno, dos o tres, Sigman. Dos. El medio. Lucas juega con Harry, Bochy con Mariano. Que no se vea, que no se vea Harry, tratada, da vuelta. Así, así, así. Hola, Irbe. Bien. Ole. Piedra, papel o tijera, Mariano. Sí. Piedra, papel o tijera. Empiezo yo. Empiezo Harry. Bien, excelente. Vamos a ver. Qué pésimo empezar acá. No, 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 acá sí, acá sí, no me pasa nada. Lucas. Lucas. Sí. ¿Me escuchás ahí? Sí, te escucho, te escucho. Vamos a jugar, vamos a tratar de hacer un partido largo. Dale, vamos a ganar. Hinchada. Tribuna. Sigman. Lo hacemos largo, o sea, hay que seguir. No, 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 vos así, vos jugás tu partido, vos tenés que ganar. Cada uno plantea su partido. No sé qué vale y qué no vale. Vos que tenés que ganar. Vale todo menos nombrar, por ejemplo, eso que casi se ve la palabra, tratar que no. Eso trae este vuelo. Excelente, Supiro. Buena, buena, acá se sabe. Supiro, guarda que algún boludo la puede decir. El tuyo es Bochi, Mariano. Ya se dijo hinchada. Cordura. ¿Cuál es la segunda palabra? Cordura. Hinchada y cordura. Es que está con el, escucha con delay, porque está con la computa. Está escuchada en el teléfono. Tengo una pequeña reflexión. Bajá el volumen de la compu, por favor. Sí, claro, papá. Tengo una pequeña reflexión mientras piensa. ¿Para qué digas su palabra primero y después reflexionas? No, es que está pensando. No, es que hable y después reflexionas. Hinchada y cordura, no, me mataron. A ver. Dale, Bochi. Hinchada y cordura. Tira algo. No, quiero que hable. No sé, voy con hinchada aliento. Bien. Ahí te va, sí, pues. ¿Tus reflexiones? No, es que hoy, que está por terminar el año. ¡Que se enfadó, boludo! Duele. Me duele muchísimo. De verdad, no es actuación. Te duele. Sí, no me duele. Lucas. Luquitas, ¿me escuchaste ahí? Sí, sí, sí. ¿Escuchaste las dos palabras que se dijeron? Hinchada y cordura. Vamos a darle ritmo. Lucas. Falta. ¿Vos ya sabés qué palabra? Eh, hinchazón. ¿Eh? ¿Qué? Hinchazón, me encantó. Hinchazón. Hinchazón dijo no. La verdad que no, Lucas. Se fue para otro lado. Se fue para otro lado. Bochi. Hinchada, cordura, falta. Suspiro. Mariano. Mariano. A ver, ¿por dónde vamos? Porque esto está, estamos dando una vuelta larga acá. Era un partido largo. Se lo quise complicar, pero es muy inteligente. No puedo si no se lo complico. Este... Pero lo complicás al oyente, ¿no, Mariano? Todo lo complicás. Y a todos ustedes. Vos podés, Sigmán. Resolvélo. Liquidalo, liquidalo. Vamos a probar. Voy a testear mi memoria sola. La memoria colectiva acá. Dala, libera. Bien. Testear. Ahora tú puedes. Bien, vale. Muy bien. Vale. Excelente. ¿Qué dijo? Hinchada, cordura, falta. Dala, libra. Dala, libra. Dala, libra. O sea, que hay un... Creo que no. Dala, libra. Sí, 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 vale. Sí, bueno, dale. Tengo que ir a buscar el diccionario. A ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 perdón, sí. No, listo. Sí, va. No, no, pero por eso no va el diccionario. No. ¿Juez? No, Bochi. No, juez no. Lucas. Lucas. Vamos, dale, dale. Lucas, vos sos futurero. Hinchada, cordura, falta. Dala, libra. Lucas. Mente. Mente. No termina más. Se va a dar algo el partido. Muchachos. No termina más. Abuela. Se empantanó el partido, eh. Decí algo, Lucas, dale. Esperá. Está haciendo cálculos. No, no, no. Vamos, que terminamos, amigo. Técnico. ¿Qué? ¿Cómo? Técnico. No, amor. No, no, no. Bochi. Hinchada, cordura, falta, da la libra, mente. Da la libra, da la libra. Da la libra. ¿Qué dije? Jugador. No, pará, pará, ahí tira otro. Va a tirar otro. Me toca a mí, ¿no? Sí. Da la libra. Igual, boludo. ¿Cuál es? ¿Podemos recordar las palabras? Hinchada, cordura, falta, da la libra, mente. Mente. Está empantanado. Despelote. Está empantanado. Está empantanado. Está empantanado. No tenemos protocolo para esto, ¿no? Cuando no sale, no. Cuando se hace demasiado largo. Hasta que alguien se dé vuelta. No se le termina el crédito. O tiran una más cerca de la palabra. Dale, amigo. A ver. Vamos a ponerle ritmo. Podemos, pará, salvo que inventemos un protocolo, podemos ayudar. De afuera tiramos una si lo requieren ustedes. No sé. Vamos a hacer algo de eso. Suspiro seguro no es. ¿Cómo? Suspiro no es, ¿verdad? No, no, no. Suspiro no es. No me traten de boludo. ¿Segu? Esa es la otra, el suicidio. Para mí puede haber un protocolo que es el siguiente. Repetimos la palabra. Vos das una pista, ayuda, y el que primero diga Lucas Obochi, tiene la chance de responder. Bueno, dale. Sí, es muy obvia tu pista. Es medio obvia. No estamos para una vueltita más, ¿no? No estamos para una vueltita más, ¿no? Dale. Una vueltita más, dale. Pero él tiene que contestar el... Lo dijo. Obochi. Que está empantanado esto. Medio campista. No, para escuchar. No, 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 no. De vuelta. Vamos, Sebelín. Hinchada. Hinchada lo tiró muy a fútbol. Escuchen bien. Hinchada, cordura, falta, da la libera, mente, despelote. Amigo. Ah, Harry el hueso. Lucas, Abreu. Sí. Abreu. Bien, bien. Como de la libera. El loco. Sigue, sigue jugando. Bien, sigue jugando. Está cerca. Ahora sí. Rematá. Bochi. Está más cerca del loco que delantero. Y, fíjate. Sí, la verdad que sí. Ahora repasá la palabra sabiendo que estuvo cerca esta, que pega en el palo, pero no es la palabra exacta, lo cual no quiere decir que no estés... ¿Quién dijiste? Locura. ¿Y vos cómo te llamás? ¿Bochi sos? Es aquí Sebastián Ochoa Bochicho, alas, Bochi de San Miguel. ¡Oh, Bochi! ¡Oh, Bochi! Lo hizo con la mente. Díjela y la escuchó, díjela. Lo hizo con la mente. Él no escuchó ninguna palabra. Sí, lo hizo con la mente. No importa, Bochi. Lo transmití. Ya está. Esto es conexión. No dijo ninguna palabra. Ahí está, amigo. Tú prendas, Harry. ¿Qué ganas? Sí, ganaste, Bochi. ¡Ganaste, Bochi! ¡Ganaste, Bochi! ¡Ganaste, Bochi! ¡Ganaste, Bochi! ¡Ganaste, Bochi! Excelente, bien, Sigman, por la reputación. El árbitro español. Lucas. ¿Perdimos? Perdiste. No. Pero no pasa nada. No, dale. Arriba, sufrimos vos. Un bloque entero de sinceridad total. La mesa puede preguntarte lo que quiera y tenés que responder. Me encanta. Eso es mucho más difícil que lo mío. No, ningún problema. No, no. Ningún problema. ¿Se puede preguntar todo? Empezaste a tener problemas. ¿Yo te tengo que responder? Sí, porque te tengo que responder con sinceridad total. Una, dale, una más. Vamos con ritmo total. Uno con Clara. Sí, Clara. Y vemos con quién. Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo te llamás? Fernando. Fernando, vamos a darle ritmo a esto, porque si no nos aburrimos. Bueno, dale. ¿Estás preparado? ¿A qué te dedicas, Fernando? ¿A qué te dedicas? Estoy en la oficina ahora, empleado. Empleado, perfecto. Tú, haces tu número. Es empleado. Es como administrativo. Ah, ¿de qué administras? ¿Empleado de qué? Administrativo. Ah, ¿qué administras? Gracias. ¿Qué administras? Administro el trabajo de unos médicos. Bien, bien, bien. Buena respuesta. Escuchame, vas a jugar con Clara, ¿sí? No sabemos cómo juega. Dale. Es un misterio. Sabemos como artista, como canta, como recibe, compone, toca la guitarra. No sabemos cómo juega, ¿ok? Dale. Vamos a probarla. Vamos a probarla en vivo. Vamos a ver con quién. Hola, ¿quién habla? Hola, Melina. Hola, Meli, ¿todo bien? Todo bien. Andy, ¿cómo andan? Bien, amiga. ¿A qué te dedicas, Meli? Estoy laburando, laburando un call center ahora. Un call center, perfecto. Le vamos a dar ritmo, vas a jugar con quién. Vos podés elegir, dale. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? La vida está recogida por nadie. La vida está recogida por nadie. La vida está recogida por nadie. Clara, uno, dos. Clara, uno, dos. Uno. Uno. Mirá la voz primero. Bueno, la miro para... Abuela. Estoy para bocharla. La, 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 la. Abuela. Abuela. La, 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 la. Tierra papel de tu tira. Mucho mejor esta. ¿Querés cambiar o estás? Me la banco, si querés cambiar. Yo me la banco, yo me la banco. Bien. Bien. ¿Quién será? Bien. Piedra papel o tijera. Piedra papel o tijera. Es difícil, es difícil. Por eso, esta es mucho más fácil. Bueno, hagan eso entonces. Ah, sí, es mejor esta. Mejor esta, porque es difícil. Si hagamos será. Dejala para otro día que está buena. A ver. ¿Pasame la? Piro, a ver. Sí, sí, esta es más fácil. Dale. No sé, es más fácil, pero más popular. Uh, es dificilísima. No, parece la bien a solo... Ah, espera. Está bien, no está. Bueno, esta está bien, dale. Piedra papel o tijera. Piedra papel o tijera. Vamos con el... Ah, Piedra papel o tijera. Y es que esa es otra generación. Piedra papel o tijera. Ya. Piedra papel o tijera. Piedra papel o tijera. Ganó. Ganaste. Ganaste a vos. Bien, bien, bien. Ah, y era peor eso. Sí. Sí, es peor. Ah, no. Está bueno para dar. Empieza acá. Bueno, Fernando, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Arranco con la palabra miedo. Bien, buena palabra. La palabra miedo. A ver, terror. Bien, bien. Bueno. Amiga, ¿cómo llamás? Melina. Melina, porque estoy muy concentrado en ganar. ¿Estás para ganar? Sí, mirá, te confío, Andy. Mirá que... Bueno, con esto ganás. Escuchame bien. Concentrate, con esto ganás. La primera palabra fue, porque no quiero repetir, porque no quiero que me pase lo mismo. La primera palabra fue... Miedo. Miedo. ¿Estás preparada? Sí. Va, eh, porque mirá que si no se la dejamos picando. Tren. Miedo y tren. Sí. Excelente. Bueno, ahorita el parque, sí. Shh. Claro, todos pensamos que es chica, no sabes si. ¿Accidente? ¡No! ¡Era muy buena! Era buena, era buena. Tuyo, tuyo. Fernando. No sé si la puedo decir, porque quizás... Consulta. Si es sinónimo. No, 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 está, está bien, salió el cuadro. Hola, la, 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 la. Sí. Hola. Fernando, voy, ¿eh? Sí. Ahí estoy. ¿Estás? Sí. La palabra muerte, miedo, miedo, tren y muerte. Ah, ¿cómo estamos? O sea, es obvio que va por un lugar. Sí, no digamos algo político, algo, no. Tren y muerte. Miedo, tren y muerte. Es una palabra. Tren fantasma. Tren fantasma. ¡Eh! ¡Ale, Bernardo, la romperiste toda! Excelente. La sacaste a los repedos. Excelente. Tren fantasma era muy buena. Yo la próxima a tener era... El tren fantasma me encantó. La próxima a tener era River. Escuchame, muy bien, bien, amigo. Te ganaste la Sun Nights. Excelente. Sí. Felicito. Bien ganado, bien ganado. ¿Y vos una prenda? Perdón, amiga, yo una prenda. Estuvo bien jugado. Sí, sí, por lo menos me mandé en una cara. Bien, Fernando, me hiciste zafar de la prenda. Muy bien clara. Está quieto con la de esta gana, güey, ni me preocupes. Ni siquiera entró impresiones. A ver qué dice. En el próximo piso tenés que repetir la última palabra de tu derecha. Claro, cada vez que Harry diga algo... Cada vez que yo hable, tenés que decir la última palabra que yo diga. Diga. ¡Qué ver! Si sos oyente volviendo bloque porque te vas a querer matar. Un bloque corto se me... Para mí hay que pagar la prenda ya. Sí, paguemos ya. Sí, después fue esto. La de Harry. Sí. La tuya primero... Y quieren una pregunta cada uno, dos preguntas cada uno, tres preguntas cada uno. ¿Cómo quieren jugar? ¿Cuánto no hay por tiempo? ¿No era por tiempo? ¿Qué dice? Dice un bloque entero. No se sabe. El bloque puede ser de 10 segundos o de dos horas. Por eso. Yo te pregunto, ¿chapaste este fin de semana? Sí. ¿Con cuánta gente? Dos. ¿Al mismo tiempo? No. ¿La misma noche? No. ¿Tuviste sexo? No. ¿Estás mintiendo? No. No puedo. Puedes preguntarle, soy un mancador. No se puede mentir. Llegó a una conclusión el otro día, te lo voy a decir al aire. No era para el aire, pero te lo voy a decir al aire. Siento que... ¿Esto es lo que vas a contar ahora que no te contaste? No, no, esto es sobre vos, pero después viene lo mío. Siento que te gustaría ser bisexual, pero no te da la nafta. O sea, ¿viste? Cuando llegamos a esa conclusión de Harry, como que... ¿Eso es una pregunta? Ahora viene, como que quiere, tiene todo, me gustaría ser, pero no sos. Lamentablemente, me parece que sos muy heterosexual. No sé. ¿Es una pregunta? Bueno, es una pregunta. ¿Puede ser? Es bastante acertada tu descripción. Bien. Es bastante acertada. Tu descripción es bastante acertada. Mentalmente está, pero no le da... Estoy para, pero... ¿Alguna vez probaste? Falta una parte. ¿Alguna vez probaste? ¿Qué cosa? ¿Estar con un chabón? Definí estar. ¿Coger con un chabón o interactuar sexualmente? Sí, interactuar sexualmente, sí. Ah. Bueno, bien, lo entendaste. En el sentido de coito, no. No. ¿Te hago una pregunta? No me lo pensabas contar una pregunta. Está bien, es una pregunta. Es un íntimo entre ustedes. ¿Viene clara? ¿Viene clara, te lo pregunta y se lo deciste? ¿Tiene bloque de sinceridad total? Sinceridad total. Si me lo hubiera preguntado en el bloque pasado, le decía que no. Tendrías... Escuchá, si pintara onda, no sé, un día. ¿Tendrías... ¿Se hecho con E.B.? Obvio. Sí. Bueno. Pero no es obvio, a vos no te pregunté nada. Pero sí, ¿qué pregunta? ¿Qué programa estás trabajando? Bueno, está laburando y no está, bueno. Pero la pregunta que tenías que hacer ayer es que ya lo habíamos hecho, ¿o no? Excelente. Preguntale, pregúntale. Estoy muy... Desde que dije como la palabra... Juego con Suspiro. Preguntale, pregúntale. ¿Te besaste con E.B.? ¿Te besaste con E.B.? Estoy bien en la pregunta. Te besaste con E.B. Porque no hay más preguntas. Solo eso quiero saber. Sí. Ok. Es un escándalo este programa, es un escándalo. Listo. No más preguntas. ¿Te gustó el bloque de sinceridad? Me gustó. ¿Estuvo bien? A mí está bien. Bien. ¿Te vieron bien con las preguntas? Les agradezco. Para falta... ¿Les agradezco el cuidado? Se sintió sincera. ¿Cuál es la primera? Después de esto es como ir como... Es como Coldplay cuando dijo, pero después de Clara voy a ir. ¿No va? Contar algo que nunca hayas dicho al aire. Si me ayudan mejor, porque anécdotas conté todo. Pero por ahí les habilito que me tiró... Capaz que algo reciente, algo personal reciente. Ayer una compañera de trabajo me tocó, dijo involuntariamente, pero a los 10 minutos tocó otro compañero. Está en esta mesa. Pero ahí no está con todo el bloque. Está en esta mesa. Pero yo le está con todo el bloque de otra compañera. No, está bien, pero la verdad. La calidad que tiene para patear la pelota... Me sentí incómodo. ¿Te tocó en qué dónde? ¿Qué parte? Me tocó el bulto, pero como... Sí, 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 pero como diciendo... Pero muy específico. ¿En defensa de esta compañera? Y después se lo tocaste, un pobre técnico. Es media torpe con las manos, primero. Tiene las uñas muy largas, ocupan mucho lugar. Y le aparecieron los dos personajes de atrás. Y ella tiene un tema que revolea los brazos. Se da vuelta señalando, ¿entendés? A doble bulto metiste allá. Pero a mí lo mío... Yo de última lo uso para el aire, no pasa nada. Pero el pobre técnico está bien cómodo. Fue incómodo, ese fue incómodo. Fue incómodo. El técnico vino... Pobre Julito. Pobre Julito que es rico. Pero no vale, contá algo mío, que es injusto. Bien. Contá algo tú. Voy a contar algo mío, voy a contar algo mío. Voy a contar algo mío. Dame 10 segundos, ¿eh? ¿Tuviste todo? No, no voy a contar eso. No sé cómo... Eso no. Dejá de manchar gente vos. Contandiste solo. Es gracioso. No puedo seguir en la gama de Sincericidio. Sincericidio, la verdad. Sí, luego haya pasado en Qatar, pero después de en Qatar no pasó mucho. No. En Qatar... Lo que pasó lo conté al aire. La verdad que en Qatar no tengo nada para contarte. ¡Ey! ¡Ey! Algo familiar que a la gente quizás pueda darle. ¡Abuela! La, 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 la... La, 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 la... ¡Abuela! La, 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 la... ¡Abuela! ¡Papá, papelones! Yo lo voy a... Por ahí lo conté, pero medio por arriba. Lo voy a contar, pero por ahí fue medio por arriba. Yo estaba orgulloso porque cuando lo conocí a Maradona dije, nunca me voy a pelear con Maradona y voy a hacer todo como para que no terminar como terminan todos. Viste lo que en algún momento tuviste un aseo de relación o algo que en algún momento terminás como... Terminás peleado con el Diego. Yo dije, conozco esa información, no voy a terminar así. Bien. No soy amigo, no fui amigo. Pero tenía muy buena relación. Y venía todo bien. Bárbaro. Creo que no lo contaste al aire. ¿No? No, creo que no. Ya no sé lo contaste. Yo no recuerdo. Y un día me llegó un mensaje, me dolió muchísimo. Y era Diego diciendo, me traicionaste, no sé qué, no sé qué. Y yo digo, me llegó el mensaje, ¿entendés? Me llegó el mensaje, sabiendo que yo me propuse que no me iba a pasar eso. Igual... ¿Pero había pasado algo? No lo pude evitar. ¿A raíz de qué? Había venido, yo había empezado un programa que sigue PH, un programa de TNF, y había venido burlando, al cual yo le dije, burlando, está bien, que venga, pero hablar específicamente y hablar de la causa de Juan D'Artés, porque venía invitada Carlos Rivero. Ah, Carlos Rivero. Entonces, creo que era el programa 4 por ahí. Entonces yo le dije específicamente, burlando tiene muchas causas. Entre ellas, Claudia. Yo dije, no voy a hablar de Diego, perfecto. No hablé de Diego. No se nombró a Diego. O sea, fue burlando, pero no habló de Diego. Habló del otro, pero claro, a Diego le llegaba, fue burlando hablar, y chau, ¿y quién lo mandó? Andy, chau, y me llegó el mensaje. Lo cual, a través de Morla, porque le dije, Morla, es muy injusto, ayudame, porque realmente nada que ver, yo me lo entendió. Lo entendió, me mandó una remera firmada de dorado, pero nunca más lo vi. Me quedé con esa sensación. ¿En serio? Qué feo. Era mejor me cargé un pibe, ¿no? No, no sabía esa historia. Tremendo. Sí, bueno, sí, bueno, no lo vi más. Como todos en el mundo de Diego, lo veía tres años y dos. Igual eso, tampoco lo viste más porque... No, 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 Diego, pero me hubiera gustado como me mandó la remera divina, súper cariñoso, tengo obviamente, y con las palabras extra cariñosas, como ya está, pero no pude hablar, no lo vi, me quedé con esa sensación. Y no me quedé con el mensaje tampoco. Está bien. Mejor. A veces pienso que está buena, el mensaje me mandó, lo sé. No, mejor, mejor, mejor. Chao, di vuelta a la página, pero me quedé. Bueno, pero tuvo un cierre. No quedó ahí abierto como con la mala onda. Está la remera, re lindo, re lindo, no, re lindo mensaje de la remera. Pero de ahí que muchas veces en la sección que tenemos, que se llama salvando a distancias, cuando estás alejado de alguien, viene un poco la frase de está bueno estar al día, ¿viste? Porque nunca sabés qué onda. Entonces, si estás al día, está bueno. ¿Usarías esa remera para ver un eventual partido que todos queremos que suceda? Es ponerle una carga que si sale mal, prefiero no ponerle. Está bien. Prefiero ponerle. La última la tirás. Si sale mal, la tiro a la mierda. Es una buena excusa. Tremendo contraseña, ¿eh? De fin de año. No, tremendo lo que dijo Harry, no solo que se comió un pie, no es nada, que te besó a vos, querida. ¿Qué es eso? Un besito de amigo. No, y no pregunté más. Preguntaba, ¿por qué? En una fiesta. No, no voy a preguntar. El bloque sigue, o sea, yo sigo teniendo que contestar la verdad. Hasta que termine el bloque. Ah, hasta que termine. ¿Qué quiere más? Lleve. Hasta que sube. Es verdad. Con Adnice descubrimos una nueva contraseña. Pero lo mejor está por venir. ¿Te animás? Si usás Adnice, estás a la moda.